¿Qué es la consecuencia de la recesión? Una de las consecuencias más relevantes de la recesión es que han resucitado nuevos flujos migratorios. Miles de personas del sur de Europa han partido hacia el centro y el norte con la esperanza de dejar atrás la precariedad, la incertidumbre. Lo que nosotros observamos fue que la información que había acerca de estas cuestiones era superficial y a menudo deficiente. Faltaba información acerca de la situación de los expatriados y sobre todo acerca de los países a los que estos se dirigen preferentemente. Nuestro proyecto fue diseñado para cubrir esas lagunas mediante una serie de documentales monográficos dedicados a diferentes países de Europa. Arrancamos en el otoño pasado por Escandinavia con la intención de seguir después por Alemania y Bélgica entre otros destinos. La primera entrega de esta serie de documentales debería estar revista para finales de la primavera y en muchos sentidos diríamos que las conclusiones han sido interesantes y sorprendentes. Nosotros no elegimos Suecia porque la presencia española fuera significativa sino porque ejemplificaba un fenómeno muy preocupante. Europa está criminalizando la pobreza. Europa está dando respuestas tribales a problemas estructurales que tienen más que ver con la justicia que con la migración. Se culpa al pobre de su pobreza y al emigrante de la situación que lo ha obligado a hacer las maletas. Suecia no es un modelo de democracia ni el lugar de provisión con el que muchos sueñan. El gobierno español ha estimado muy a la baja el número de exiliados que han abandonado el país desde el comienzo de la recesión. En el caso de Suecia ha situado la presencia en unas 6.000 personas y en unas 15.000 la presencia total en Escandinavia. A nuestro juicio estas cifras están bastante por debajo del número real por más sencilla razón. Mucha gente no se inscribe en el consulado porque pierde derechos como el acceso a la sanidad sin adquirir ninguno nuevo. Es como quedarte atrapado sin pasaporte en el Gullifried en un aeropuerto y convertirte en una especie de apátrida. A diferencia de otros países más generosos como Alemania, el gobierno Soko impone a los recién llegados europeos toda una serie de obstáculos que los convierte temporalmente en parias sin derechos. Obtener el llamado número personal que viene a ser una especie de permiso de trabajo y residencia es una tarea improbable, en el mejor de los casos lleva meses. Y sin el número en cuestión el europeo no tiene derecho a adquirir un piso, a abrir una cuenta bancaria o suscribir un contrato de teléfono. Básicamente pasas al lado oscuro. Es una forma, si se piensa, bastante civilina de impedir el acceso de comunitarios a su mercado de trabajo salvando la cara en la arena internacional. A nosotros nos identificó la policía cinco veces durante nuestra primera semana en Suecia, 22 en total. Lo que vino después de llevar el caso a la prensa local fue una pesadilla de la que en cierto modo nos beneficiamos. Porque sin saberlo nos pusieron en la pista de sus propios excesos y de las disfunciones de la cultura social que los tolera. La tercera fuerza parlamentaria sueca, demócratas de Suecia, son partidos homofóbicos y fascistas que defienden la herencia cristiana del país y abogan por la asimilación del extranjero. Simultáneamente están cobrando fuelle pequeños movimientos nazis que también aspiran a conseguir representación parlamentaria. Pero a nuestro juicio estos movimientos no son el verdadero problema, sino una manifestación del mismo. El problema es que Suecia está penetrada a una xenofobia estructural que afecta a instituciones como la policía y que impregna la forma de pensar de demasiada gente. Incluso el partido conservador que gobierna Suecia se ha apropiado de parte del discurso anti-inmigración de estos grupos fascistas. Esta es una tendencia común en el resto de países europeos. Tanto el gobierno británico como el alemán han anunciado su intención de recortar los derechos de los demandantes extranjeros de empleo. Los suizos decidieron recientemente restringir los grupos de migrantes. Los belgas han expulsado a miles de ciudadanos de la Unión, entre otros españoles, bajo el supuesto de carga irracional. O, sin ir más lejos, Rajoy decidió privar del derecho a la atención sanitaria, a los sinpapeles. De lo que no hemos oído hablar en ninguno de esos gobiernos es de las verdaderas causas que han obligado a millones de humanos a abandonar sus países. Están matando moscas a cañonazos y obviamente las moscas son las clases más desfavorecidas. Naturalmente en un país con la cultura política de Suecia se están produciendo reacciones porque esa no es la sociedad la que desea vivir el grueso de los ciudadanos. No hay casi una semana en la que estos grupos fascistas no salgan a defender violentamente la herencia blanca del país y a culpar al extranjero de todos sus males domésticos, lo que a su vez genera manifestaciones contra el racismo mucho más multitudinarias. Por poner algunos ejemplos, a muchos suecos les ha escandalizado saber que ciertas unidades de policía habían creado recientemente bases de datos de sospechosos específicas para grupos de nómadas gitanos llegados de Rumanía. Incluyeron hasta niños. Este es un tema especialmente sensible en un país donde miles de gitanos y de disminuidos psíquicos fueron esterilizados bajo el gobierno socialdemócrata hasta mediados de los 70. A muchos suecos les ha escandalizado también que la policía había estado practicando en el metro de Estocolmo una gradera cazalombra y con identificaciones sistemáticas de gente sin apariencia nórdica. Nosotros mismos hemos encontrado algún caso de España en el que la policía secuestró de su cocina sin una orden judicial. Simplemente rompieron en su casa con perros y se lo llevaron. Su delito parece que ser un extranjero o carecer de la apariencia racial correcta le convertía en sospechoso de algo. Como a tantos otros, lo que la policía le repitió tras su detención fue Si no te gustas fecha, lárgate. Una estadística reciente sugiere que los suecos son los ciudadanos menos xenófobos de Europa. Para llegar a esa conclusión se amparaban en una pregunta que los encuestadores hacían entre la población de distintos estados europeos. ¿Le importaría a usted tener a un extranjero por vecino? El número de suecos que dijeron que no era muy superior al de franceses o españoles que se declararon hostiles al extranjero. Ahora bien, curiosamente, muchos de los emigrantes viven en guetos situados en las periferias, sin mantener contacto alguno con los aborígenes en un submundo paralelo y completamente desconectado de la gran sociedad de ojos azules. Ahora se cumple un año de las violentas revueltas que tuvieron lugar en Jusqueville, en los barrios periféricos de Estupolmo y de Malmo. Recuerdo que la prensa internacional se quedó estupefacta al ver coches arder en los guetos suecos y se refirió a estos sucesos con grandes titulares del estilo de si esto pasa en Suecia, que es lo que nos espera al resto. No solo no es sorprendente que esto haya ocurrido en Suecia, es inevitable, entre otras cosas, porque sus políticas de integración multicultural han fracasado. Algunos expatriados tienden a proyectar sus experiencias personales y a construir categorías a partir de ellas. Suecia o Alemania o Bélgica son buenas o malas en función de cómo te haya ido o de cómo crees que en verdad te ha ido. Y esto es humano y comprensible. Hay pobreza avergonzante y hay fracaso avergonzante. A algunas personas les cuesta admitir, ante sus amigos o familia, que las cosas no han ido, o ante sí mismos que las cosas no han ido de modo desesperado. Cuando el gobierno español alentaba a los jóvenes a dejar el país y a pasear su talento por una Europa a vida de nuestra inteligencia, olvidaba un pequeño detalle. Durante los 70 fueron los propios estados del centro y el norte de Europa quienes reclamaban mano de obra. Ahora la situación es bien distinta. Diga lo que diga Marina del Corral, dejar tu país y tu gente no es una aventura romántica de juventud. Hace unas semanas, la comisaría europea de interior, la sueca Cecilia Malström, le sacaba los colores al ejecutivo de Rajoy y le pedía explicaciones por lo sucedido con los africanos en Melilla. Muchos de nosotros celebramos que Malström fiscalizara hechos tan inaceptables y nos avergonzamos de lo ocurrido. En ningún caso lo percibimos como una agresión o una intromisión en nuestros asuntos. Que España sea percibida por los propios españoles como el país más corrupto de Europa no significa que sea un país de corruptos. Es un país con una cultura social que favorece la corrupción. Del trabajo que estamos intentando realizar no se infiere que Suecia sea un país de racistas. Lo que decimos es que hay signos alarmantes de que amplios sectores de la sociedad están haciendo suyas ideas peligrosas. Nosotros entendemos que el gobierno sueco es uno de los más hostiles a la migración económica de ciudadanos comunitarios. Eso no significa en ningún caso que no existan fisuras para abrirse camino por el mercado de trabajo sueco ni que pretendamos persuadir a nadie de que abandone su proyecto de viajar a Suecia. Así es lo que desea. Lo que sí queremos decir a la gente que se dirija hacia allá es que nadie va a ponérselo fácil ni va a recibirles con comités de bienvenida. En realidad, a diferente escala y con un sistema de protección social mejor del que probablemente no se beneficiarán, también los sucos están sufriendo su propia crisis.